El look de los presentadores para la temporada 2010 es cortesía de Marmé, Head Artists, en Curriabat, teléfono 2234-0990. Cuando nos quedamos varados por un desperfecto mecánico, ya sabemos que una plataforma llega, nos recoge el carro y nos lo traslada a un taller. ¿Pero qué pasa cuando se trata de un trailer o un autobús? Hoy te vamos a mostrar la plataforma más grande que existe en nuestro país. Pablo, ¿me puedes describir cómo es que funciona esta plataforma? Bueno, este equipo no es muy conocido aquí en el país. Este equipo es un equipo articulado, común lo voy, articulado para lo que es vehículos pesados, camiones de carga, bajos, maquinaria, equipo, etc. La particularidad de él es que se articula hasta el suelo, él recoge el tándem y llega hasta el suelo y tiene su propio wincher para recoger sus cargas. ¿Qué tipo de vehículos soporta esta plataforma? Normalmente, bueno, nosotros acarriamos buses, camiones, bajos, vacunetas, vehículos livianos, podemos llevar hasta cuatro vehículos o tres vehículos, depende del tamaño, al mismo tiempo. ¿Cuál ha sido la carga más grande que han llevado en esta grúa? La carga más grande, además de los buses, hemos trasladado dos cosechadoras, dos cosechadoras que trasladamos a Managua, Nicaragua. ¿Y cómo fue ese viaje, el ir a recogerlos, transportarlos, etc.? Fue muy interesante porque al menos, o sea, no íbamos solo nosotros, íbamos varias, iban varias, varias carretas, pero digamos, lo voy, solo este. Y fue muy interesante porque nos trasladamos desde Limón hasta Managua, Nicaragua. Bueno, explícanos, ¿cómo funciona esta grúa? ¿Ella tiene su propio sistema de funcionamiento? ¿Depende del cabezal? ¿Cómo es? No, ella cuenta con su propio motor que alimenta la bomba hidráulica y todo se maneja aparte del cabezal, completamente. Tiene como un motor, cuenta con un motor 1200. Y con eso, con ese motor 1200, ella impulsa toda la... Con ese motor 1200, ella administra el aceite hidráulico en todo el equipo, completamente. Perfecto, ahora sí, explícame entonces, ¿para qué sirve cada una de estas partes, de estas piezas que vemos acá? Bueno, básicamente es como un vehículo, uno lo arranca normal, tiene su acelerador y tiene el sistema hidráulico para cada función, para sus cuatro funciones, que sería el desplazamiento del tándem, el winch y la articulación de la rampa trasera y de la rampa delantera. Bueno, vamos a hacer la demostración de la capacidad del equipo subiéndole un cabezal. Todo el peso de la rampa y del vehículo que se va a remolcar, está soportado por estas dos vigas principales. Al accionar la palanca, las ruedas traseras se empiezan a desplazar hacia la parte de atrás de la plataforma. Esto genera que el tándem se deslice sobre las vigas principales y que toda la plataforma en conjunto comience a subir. Al accionar la siguiente palanca, se encienden dos grandes pistones que mueven la articulación delantera y que colocan al vehículo en la posición en la que finalmente será transportado. Realmente quedamos muy impresionados por la capacidad de carga y facilidad de operación de una plataforma de este tipo, cuya principal diferencia con sus predecesoras es su capacidad de doblarse para facilitar la recolección y transporte de vehículos pesados. Ya regresamos con más de Tu Auto TV. ¡Gracias!